Hola ¡Ah! Ya regresaron las clases Y es hora de ver a nuestras personas favoritas Y no, no estoy hablando de tus amigos ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? O de tu crush Ya te dije que me dejes de hablar O de la señora de la tiendita que siempre te fía Ya me debe 34 pesos, joven, pero está bien O del poli de la entrada que siempre te deja pasar aunque llegues tarde Pero si llegó una hora tarde Está bien, pásale Estoy hablando de los profesores ¡Cómo de que no! Esos seres que están llenos de luz y sabiduría Que lo único que quieren es ver un mejor país Oregón, guarde silencio y se sale del salón, por favor Los odio Bienvenidos de regreso a Kukul Kak Kukul Kak significa cosas que le cagan a Gonzo En este episodio hablaremos de los profesores Profesor, persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una técnica, etc Y del infierno que nos hacen pasar en la escuela La escuela es una c... Ok, ya Cinco cosas que odio de los profesores Número uno La incongruencia Profesor, ¿qué significa incongruencia? Es cuando lo que dices no tiene sentido con lo que haces y viceversa Profesor, ¿qué es viceversa? ¡Cállate! O sea, por ejemplo, cuando el profesor te dice Pongan mucha atención en esto porque va a venir en el examen Y luego el día del examen no viene O cuando sí haces la tarea y la mis no la revisa Ah, pero cuando no haces la tarea Chicos, pasan al frente con sus tareas O cuando el profesor hace una pregunta A ver, ¿quién me puede decir qué significa viceversa? Y escoge solo al que no tiene la mano levantada Señor Arnoldo, usted que es muy sabio ¿Qué es viceversa? ¿Cómo quieres que sepa que es viceversa si cuando lo preguntaste no alce la mano? O cuando llegas tarde Profe, ¿puedo pasar? Me acaban de asaltar Pero si él llega tarde A ver, jóvenes, abran su libro en la página 69 Oye, profe, pero si llegó 30 minutos tarde ¿Quién? Pues usted ¿Te pregunto? Es como de... Ok, necesito calmarme porque apenas vamos al punto número 2 Que quieran ser cool y chistosos Es cuando al profe le importa más caer bien Que enseñar bien ¿Qué onda, chavos? Me introduzco, soy su profesor Pero también soy su amigo Es más, no me hablen de usted Háblenme de tú De repente se quiere hacer el chistosito Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya la hiciste, ¿no? Ah, te creas Como dice el wherever A ver, échala Lo peor es que en realidad cree que se ve cool Ah, sí Yo también juego el Fortnite Hasta me sé los pases de baile, ¿ra? No, ma Ahora sí me los gané Y cuando ya crees que es tu amigo Te apuñala por la espalda Ah, sí, profe Como el baile de Fortnite Te callas y te sientas Por tu culpa tus papás se están divorciando Y ahí se convierte en el Punto número 3 Que sean amargados Entre más tiempo lleven dando clases Más amargados se van haciendo Un año dando clases ¿Qué onda, chavos? Yo sé que son las 7 de la mañana Yo sé que vienen cansados Pero no se preocupen Porque aquí podemos divertirnos Y aprender al mismo tiempo Cinco años dando clases Hola, jóvenes Ya sé que son las 7 de la mañana Pero yo también me tuve que despertar a esta hora Así que abran su libro de texto En la página 43 Y guarden silencio 10 años dando clases ¡Buenos días! O hay días en los que solo te quieren ver sufrir Perfecto, el día de hoy vamos a ver los distintos tipos de plantas Están los arbustos, los cactus, las orquídeas, los psiquiadas Sea, los gimnospermas, los angiospermas Los caudiciformes, las casas y otras dos Ahí las memorizan todos porque van a venir el examen A Dios Punto número 4 La prepotencia Profe, ¿qué es prepotencia? Es cuando el profesor se siente parido por Dios No, es más Se siente Dios Él es el que tiene el control sobre nosotros Los simples mortales Profe, ¿puedo ir al baño? No Ya, profe, se me está saliendo ¿Puede dejar de interrumpir mi clase, por favor? Ay, ya me oriné Y voy de acuerdo El profesor va a enseñar Y tú vas a aprender Pero ellos creen que fueron bendecidos con todo el conocimiento universal Entonces tú siempre estás mal Y ellos siempre están bien ¿Cuánto es 2 más 2? 4 No, está mal, es 4 Pero eso dije Está reprobada Y si son tan sabelotón ¿Cómo es posible que no sepan usar un proyector? Ay, no se está viendo la imagen Es que hay que prenderlo, mi Y podrías pensar Bueno, es que un proyector es algo complicado de usar Pero lo usan todos los días ¿Cómo es posible que llevas 5 años usando el mismo proyector? Y sigas sin saber que la luz verde significa que está prendido Y si no hay luz, significa que está apagado No tiene sentido Punto número 5 Que sean manipuladores Puede que no nos demos cuenta Pero los profesores tienen muchas maneras de manipularlos Entonces, la primera guerra mundial Mis, ¿no se le oye? Pues obviamente no se me va a escuchar Si están haciendo relajo Tal parece ser que sus compañeras allá atrás Saben mucho más que yo sobre esta materia Panfilo Berta, ¿le gustaría venir aquí a exponer en frente de todos? No, no, profe, ya me callo No, 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 por favor, adelante Entonces, como les decía Viceversa significa De verdad, yo no puedo ¡Se fue el profe! ¡Sí! So, the verse to be is used when Guys Guys ¡Chicos! ¿Me pueden poner atención, por favor? O sea, viene una aquí a seguirle a ustedes Y ni siquiera O sea, es una parte de respeto Que se va a decir 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 ¡Dale, hermano! ¡Esta pu**o! ¡Págame! ¡Esta pu**o! ¡Esta pu**o! ¡Esta pu**o! ¡Esta pu**o! No, creo que ahora sí la cagamos Con SocoFam, yo sé que a veces odiamos a los profesores Y podemos llegar a tener buenos o malos maestros Pero al final, solo tratan de enseñarnos lo mejor Bueno, algunos Mi consejo es que no importa si tienes un buen o un mal maestro A todos les puede sacar algo bueno Así que, elige aprender Pero no es momento de mensajes bonitos Es momento del ¡Wooow! La tarea Algunos profes como que se emocionan con las tareas, ¿no? Ay, esta chunche nomás no prende ¡Ey! No, no, no ¿A dónde van? Yo no dije que había terminado la clase, ¿o sí? Tarea Van a tener que conseguir una pluma de un águila que está en Nicaragua Ay, mis, ¿pero cómo vamos a conseguir eso? Ahora, como su compañero se quejó, también van a tener que ir al Museo de Antropología Y tomarse una foto con el penacho de Moctezuma Ay, pero ese está en Austria Ah, ahora por eso van a tener que leer el libro del texto de la página 24 a la página 814 ¿El de español o el de geografía? De los dos Pero Y también van a tener que seguir a Gonzo que en su Instagram está como arroba el Gonzo Suscribirse a este canal y activar la campanita Ah, ¿verdad? Si se creyeron que era su maestra, ¿no? Bueno, ya acabó el video Oigan, mis, pero en serio, ¿qué es viceversa? Te lo dejo de tarea Los amo muchísimo ¡Sigan felices! A continuación, México vs el resto del mundo Y después, mis últimos videos Solo en Gonzo ¡Sigan felices! ¡Sigan felices!